Música 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 Cubrebocas Música Esto lo llamo El paso de la muerte Compañeros Música 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 Ya esta Es que con el otro cubrebocas Como que no se oye chido Como que hablas mucho y de repente ya andas así No Vale Bueno cualquier cosa o problema con el audio Nos dicen compañeros por favor Vamos a Iniciar esta Esta juntita Buenas noches compañeros mi nombre es Edgar Y soy alcohólico Buenas noches mi nombre es Alberto Soy alcohólico Drogadicto Hola Alberto Bien compañeros vamos a iniciar esta junta Con unos momentos de oración Meditación O reflexión Sobre el problema que aquí nos reúne Que en mi caso es el alcoholismo Vamos a hacerlo en silencio A partir del campanazo Por favor Drogadicto 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 Gracias. Vamos a darle paso a la lectura del enunciado de Alcohólicos Anónimos. Adelante, Padrino. Gracias, Padrino. Pues ahí está el enunciado. Los voy a invitar a que nos pongamos de pie, que nos acercamos. Y quien guste acompañarme a iniciar esta junta con la oración a la serenidad, que a su letra dice Dios, nos hace serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, no para cambiar las que sí puedo, es que se me había para desarmar la iglesia, para ser un alma de la iglesia. La verdad es que, bueno, compartimos estos videos y estas juntas con la banda que ahorita está en el confinamiento, ¿no? Que le da como miedo de repente salir a sus grupos. Es que se distraiga un rato, ¿no? Con estas juntas. Lo que decimos en esta junta tampoco es la verdad pura de AA, no lo somos, ¿sí? Es nuestro punto de vista nada más, nuestra terapia a nivel personal. Cualquiera puede diferir de lo que decimos y tienen toda la razón también al hacerlo, ¿no? Pero es más que nada entertainment, ¿no? Entretenimiento. ¿Qué dices? Desde que veo sus videos he dejado de tomar y drogarme. Somos muy criticados a veces, porque nosotros estamos haciendo algo que no se hace en AA comúnmente, ¿sí? Que es transmitir a través de las redes sociales, nuestras juntas, nuestra terapia. Hay una tradición que no es ley ni es regla, es tradición, ¿sí? En la cual el anonimato es cosa bien importante, es la base de todas las tradiciones de alcohólicos anónimos. Y sí es peligroso romper el anonimato porque muchas veces a través de la ruptura del anonimato, la gente abusa, ¿no? La gente busca poder, prestigio, aplauso y muchas veces la gente se empieza a valer de alcohólicos anónimos y del gran nombre, de alcohólicos anónimos y la gran buena reputación de AA, pues para otros fines, ¿no? Negocios, cosas turbias, qué sé yo, ¿no? Este, entonces, para nosotros no ha sido fácil el decidir, siendo un grupo tan tradicionalista, no ha sido para nosotros tan fácil el decidir, ser flexibles en esta parte del anonimato y hacer estas transmisiones. ¿Por qué no ha sido fácil? Porque siempre hemos estado muy apegados a la tradición. Bueno, vino lo de la pandemia, el grupo se tuvo que cerrar. Si hubiera sido, si esto fuera un grupo chico, pues no hay tanto problema, ¿no? Nada más nos sentamos más separados a ver qué hacemos, pero es un grupo grande. Entonces, este, tuvimos que cerrar un tiempo, hacer la cuarentena, cumplir con la cuarentena que pidió la Secretaría de Salud, y no quisimos dejar a la banda sin terapia, ¿no? Hay guardados en sus casas, si vienen al grupo y están todos pinches locos y neuróticos, compañeros, imagínense, la gente luego va al grupo y anda bandeando en el grupo y dices, era para que ella no hubieras feliz, alegre, ¿no? Solo por hoy no has bebido, ¿no? Este, y bueno, si están en el grupo la banda, luego anda loca y bondeando horas solitos en sus casas. Entonces, tomamos la decisión, compañeros, de empezar a transmitir nuestras juntas a través del Facebook, ¿no? Fue algo, hasta cierto punto, este, fue improvisado totalmente, ¿no? La primera transmisión, de hecho, la tuvimos tú y yo, ¿no? Sí, y fue muy improvisada, ¿eh? La primera transmisión fue así como de puta. El grupo estaba vacío, para empezar. Estábamos en esta misma sala, y hablándole Alberto y yo a la cámara, ¿no? Bueno, al celular. Y si te sientes así como, bueno, es que sí llegué loco a doblar, pero no tan loco, güey, ¿no? Sí, güey, o sea, y como que de repente decíamos, oye, y si metemos unos efectos especiales, así como, como las risas de la vecindad del chavo, o algo así, güey, ¿no? Porque se sentía un ambiente sórdido y bien solo, compañeros. De repente nos sentíamos así como, este, soy leyenda de Iztapalapa, ¿no? Una onda así, ¿no? Entonces la banda se empezó a conectar, y yo creo que como fuimos el primer grupo que dijimos, pues ya chingé a su madre el anonimato, ¿no? No pasa de que digan que estamos re feos si sí lo estamos, ¿no? No van a decir una mentira, ¿no? Entonces la banda se empezó a conectar, compañeros, a las transmisiones, y este, y de repente otros grupos, que fue lo bonito, dijeron, pues chingé a su madre ahorita la tradición, ¿no? Ahorita lo que importa es llevar la terapia a los dobles A, porque está cabrón esto del confinamiento, del COVID, el mundo no lo había vivido, al menos, no se había, desde que doble A se fundó en los 30, compañeros, hasta el día de hoy no habíamos pasado por una pandemia de este tipo, en el cual se tuviera que cerrar todo, ¿no? Entonces era algo nuevo para la doble A también, compañeros, y no nada más en México, de repente a mí me animó mucho cuando empecé a ver algunos reportes de la Central de Alcohólicos Anónimos de Nueva York, en la cual los dobles A le decían a la gente en el confinamiento, ¿no? Y ahí están los reportes, métete a la página, ¿no? Pues de ser necesario, transmitan sus juntas por Facebook o por YouTube, por YouTube por Facebook, perdón, o por Zoom, ¿sí? O por alguna red social, y es lo que empezamos a hacer nosotros, ¿no? Pero antes de que saliera esa recomendación de Alcohólicos Anónimos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios no estuvo tan equivocada la idea, este, no estuvo tan errática, al día de hoy, bueno, se conecta mucha gente, la última junta que me tocó dar, andaba rondando por los 27 mil personas que habían visto la junta, la junta que apenas dio Poncho andaba por los 29 mil, ¿no? Más o menos, algo así, ¿no? Por ahí así, ¿no? Entonces, esto habla de que mucha gente está viendo las juntitas, miren, no es tanto como para, ah, ya, a través de estas transmisiones ya encontraste la verdad universal del, de, ¿qué fue primero? Si el huevo o la gallina, ¿no, güey? No, pero mínimo entretiene al alcohólico, o sea, hay alcohólicos compañeros que yo veo que ahí andan chateando, y de repente dicen, ah, ¿por qué dicen eso? Qué groseros, ¿no? Otros que no, 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 este, no toman, pero cómo fuman, ¿no? Este, y otros así, ¿no? Andan terapiando a la banda, pero digo, eso es lo de menos, porque eso es el diario vivir en un grupo. Y la neta, en Facebook hasta se ven bien light los dobles As, ¿no? Porque en un grupo, compañeros, no manches, parecen matrimonios luego. Y no, antes, si los vieran, cómo son los dobles As en los grupos, bueno, cada doble A lo sabe, ¿no? Entonces, este, pero lo chido es que eso nos hace ver que la gente se está distrayendo. Los ¡Suscríbete al canal!